Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy es jueves, juevesito, ya casi se acaba esta semana. Algunos salvadoreños en Estados Unidos están disfrutando de un azueto porque por allá es el Día de la Independencia. También estaba viendo que hubo un sismo allá en Los Ángeles, si no me equivoco. Así que, bueno, por allá sé que está muy poblado de salvadoreños conquistando. Y bueno, cuéntenme qué tal lo vivieron, recordaron cuando vivían en El Salvador. Así que, salvadoreños por allá, repórtense. Bueno, saludos a los que están conectados. José Ruiz, Sergio, Carlos, Fran, Ari, Rosa. Bueno, saluditos a todos los que están ahí pendientes. Vamos a hablar un poco de lo que ha pasado. De ayer me perdí porque anda un poco, bueno, todavía sigo un poco molesta de la garganta, que creo que me quiere dar tos. Bueno, dice, saludos desde San Miguel, tierra de carnaval, dice Enrique Marquez. A propósito de San Miguel, estaba viendo por ahí que están multando a quienes están tirando basura a la calle. Así que, muy buena iniciativa. 10 dólares de multa. Así que me parece que está bien para que de una sola vez, pues, aprendamos a educarnos. Pues dicen que toca palos a veces porque ya con la multa creo que así muchos van a pensar. Luego todos nos quejamos que las inundaciones, que aquí, que allá. Pero ahí iban, ahí quedó en la cámara evidenciado, tirando la basura desde un autobús. Así que multa les cayó ahí a los migueleños y ojalá que siga así. Si usted no puede, me gustaría de que no puede pagar los 10 dólares porque hubiera algo de otra forma que servicio a la comunidad o algo. Pero hay que educarnos y no tirar la basura a la calle. Bueno, voy a hablarles un poco de lo que ha pasado en el acontecer político de El Salvador. El día de hoy se aprobaron los millones, 30.9 millones de dólares exactos para lo que había solicitado al presidente, un refuerzo presupuestario. Hace unos días les informaba que la Comisión de Hacienda pues había dado dictamen favorable y hoy pues se llevó a votación y se aprobaron por unanimidad. Y es ahí donde el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, le envió un mensaje al presidente de la República porque está un poco molesto por las palabras que él le dirigió hace unos días. Y bueno, se las voy a compartir las declaraciones que dio su no muy querido Norman Quijano. Bueno, sí. Hay un tema donde esta Asamblea Legislativa ha sabido responder con prontitud. Es el tema de la destinación de recursos para combatir la criminalidad. Ahí hemos sido realmente homogéneos homogéneos a la hora de buscar cómo financiar las políticas de seguridad pública. Y sí comparto con ustedes. Vean lo que hemos votado ahora. 83 diputados votamos. Y Eilin me ha llamado para decirme que ella se había levantado y que si puedo considerar su voto significaría que votamos los 84 diputados. Y no necesitamos de chantajes, señor presidente, pero sí también desde este estado donde me han puesto los salvadoreños y acuerdos políticos, exigirle respeto para toda esta institución. Es lo menos que puedo hacer. Si quiere que lo acompañemos en todas sus políticas públicas que pretende impulsar, también tiene que aprender a respetar a los órganos del estado, que es donde se refleja la esencia del republicanismo, el balance de poderes. Y algunos diputados pueden verbalizar y salen corriendo y apoyan a veces sin saber ni lo que están apoyando. Bueno, ahí tenían a Norman Quijano pidiendo al estilo del profe, decía ellos respeto, respetuoso para sus diputados. Está un poco molesto que el presidente había declarado que quería pues que los diputados se pusieran a trabajar y que aprobaran estos millones y que si no lo hacían, pues él iba a conseguir los fondos. Hoy aprobaron estos 30.9 millones de dólares, pero le pidió al presidente respeto. Está un poco molesto por lo que ha dicho. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cree que el presidente se le fue la mano mandándolos a trabajar o pues Norman Quijano, como él dice? A mí lo que me llama la atención es que él siente o él habla como que nos está haciendo aquel favor si él está ahí para como empleado de todos ustedes, empleado mío, empleado de todos, y él habla así como, oh, les estoy haciendo el favor de aprobarle los millones y ahora quiero respeto, nos tiene que respetar a la institución, a este estado. No nos está haciendo, no le está haciendo ningún favor al presidente porque el presidente nos, 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 lo elegimos como un empleado más, no que usted no nos gusta, el presidente también es un empleado más, y él está para acatar las órdenes del pueblo y él ha solicitado esto. Al final, ambos son nuestros empleados y ambos tienen o no la razón en lo que dirán. Ustedes, díganme qué les parece. Lo que sí me alteró a mí un poco es por qué nos habla así como nos, les estoy haciendo el favor que se siente ahí, pero que no se ponga pegamento porque en el 2021 se va. Bueno, les comparto un poco de lo que hablamos ayer con 5TV, que estábamos hablando de que debemos buscar elegir a pedirle a la Asamblea Legislativa, a ver si Norman Quijano nos hace el favor, como dice, y solicitarle, pues, hablaba él de solicitar cámaras para que no se queden en esos crímenes de impunidad porque resulta que lo que pasó con el autobús de 202 del Congo, Santa Ana, pues la policía ha dicho que los capturó por resistencia y la fiscalía, pues, dice de que así los presentó ante el juez. Al final se están echando ahí la bola entre todas las instituciones, la policía, la fiscalía, la juez, así que todo por falta de pruebas. Entonces, bueno, yo no sé cómo funcionan las instituciones, pero yo me pregunto, ¿qué pasa aquí? ¿Deberían exigirle a las instituciones, a los, perdón, a los, como dice acá Gilberto, pedirles, exigirles que tengan cámaras de seguridad de buena calidad para que todos esos crímenes, porque no solo hablamos de lo que pasó en ese autobús que fue robo, bueno, secuestra el autobús, robo, violación, sino que diariamente pasan y pasan los crímenes y si estuvieran ahí las cámaras de seguridad, estuviera toda esa evidencia que necesita la fiscalía, hasta les saldría más barato que pagar todos esos fiscales que andan ahí recogiendo pruebas en teoría y no hacen nada al final. Por eso quedan muchos en libertad, así que me parece una muy buena iniciativa. Bueno, y como ven en pantalla, así fue la votación el día de hoy para estos uniformes de los policías. También les quería compartir, ustedes saben que a mí me encanta el café y el café salvadoreño siempre ha sido muy apreciado fuera del país, pero han habido muchas pérdidas porque el café ha sufrido de una plaga que se llama la roya. Entonces este día el Ministerio de Agricultura empregó 12.5 millones de plantas de café en 72 centros de acopio en todo el país. Eso para buscar renovar el parque cafetalero, aumentar la producción de calidad y se crean miles de empleos. La planta que se emprega es pequeña, altamente productiva y resistente a la roya. Así que, muy bien, el café siempre nos ha destacado a nivel internacional y hoy vamos a tener plantas resistentes a la roya para tener un café de calidad. Y hablando de el Ministerio de Agricultura, junto con Osiris Luna, encargado de centros penales, estaban hablando de utilizar estos 40.000 reos que hay, que los estamos alimentando y que la gran mayoría de ellos están solo ahí apuñados en la cárcel, de ponerlos a producir los alimentos como ya se había hablado. Imagínense con una visión, veníamos hablando con el ministro, una visión donde los privados de libertad hay 40.000 privados de libertad produciendo la tierra. El día de mañana podemos verdaderamente evitar la escasez que pudiera haber en este país. ¿Por qué no trabajar dos turnos? Reducimos el hacinamiento en ciertos lugares donde están hacinados, unos trabajando de día, otros trabajando de noche, verdaderamente produciendo al Estado, y esto incluso sirve en un mismo ciclo para que todos estén de una forma sintiéndose ocupados, cero ocio, rehabilitación, reinserción. Bueno, este es un plan que pretende llevar a cabo con los reos, esos 40.000 reos que hay, así que me parece una idea muy buena. Estaban hablando no solo de cultivar, sino de criar gallinas, pelibüéis, y el excedente de esa producción, pues, sacarla a la venta en el mercado salvadoreño. Gracias a Rosa Hernández por su donación y a Alicia que dice que me manda donación para un cafecito y algo de semita. Bueno, muchas gracias, ella sabe que me encanta el café. Gracias a todos los que están conectados. Voy a leer un poco de sus comentarios. Bueno, por ahí veía que saludaban de la pan. Saluditos. Dice Balmore Rivera, esto duele porque siente el peso, sobre todo porque el señor presidente ha puesto y continúa poniendo orden en lo que el pueblo salvadoreño quiere, dice. Vanessa Lazo, dice, esa es buena idea, poner a trabajar a todos esos huevones, dice, ahí para que produzcan algo y que hagan algo para la sociedad. No, y de hecho, aparte de que van a producir para la sociedad, también les va a ayudar a tener despejada la mente, porque estando ahí encerrado, pues, lo único que crían es más odio, odian para ellos mismos, ahí se terminan a veces matando y todo, y bueno, ya con la cabeza ocupada, ya van a estar más tranquilos y van a ser productivos, van a aprender un oficio, así que excelente iniciativa. Creo que Osiris Luna ha dado el ancho en este cargo. Me voy despidiendo, gracias a todos los que han estado conectados, esto es un poco de lo que ha pasado en el acontecer político. Aparte de estos 30 millones de dólares, el presidente también ha solicitado 91 millones de dólares para la fase 2, que sería la juventud. A propósito, les voy a compartir esto. ¿Por qué se necesitan 91 millones? Porque se necesita recursos para trabajar por los jóvenes. Es la forma en que vamos a pelearles a cada uno de ellos, a los grupos que están al margen de la ley, y no vamos a dejar que formen parte de grupos delictivos. Nayib no quiere que le demos migajas a los jóvenes, sino que el presidente quiere que le demos lo mejor. Así que, entonces, esa es la intención, hacer que no finalicemos con 3% en 5 años, sino que podamos hacer crecer la inversión en prevención de la violencia y poner de forma paralela tanto el tema represivo y disuasivo, que es la fase 1, como el tema de la fase 2, que es la fase de las oportunidades. Bueno, ahí escuchaban a Carlos Marroquín, director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social del Gobierno de El Salvador. Él está hablando de estos 91 millones de dólares que a propósito, Norma Quijano, pues va a tener ahí que aprobarlo, él y todos los demás diputados. Me gusta la palabra que dice, el presidente no quiere que se les dé una migaja, porque anteriormente se había invertido, como lo dice él, un 3% nada más. Así que esperemos la Asamblea apruebe estos 91 millones de dólares que van a ser invertidos para la juventud, para crear educación. Hablábamos de que en la Feria Internacional se busca usar como una universidad, por decirlo así, para enseñar oficios, dar clases técnicas. Alguien me preguntaba si tenía el dato de quiénes iban a dar las clases o cuándo iban a iniciar. Cuando lo tenga, se los haré llegar. Por el momento me despido. Gracias a todos los que están conectados y nos vemos el día de mañana, viernes.